Señor Presidente de Chile, Sebastián Piñera, señores Presidentes, primer ministro, ministros, estimados colegas que nos asisten también, en primer lugar quisiera transmitirles los saludos del Presidente Jair Bolsonaro, especialmente a la Presidencia Pro Témpore de Chile y al Presidente Sebastián Piñera, que a lo largo de este periodo lleno de incertidumbres y desafíos nuevos, logró conducir ejemplarmente los trabajos de inauguración del Pro Sur. Los saludos del Presidente también a los Presidentes Duque, Abdo, Moreno, Sagasti, Lacalle y al primer ministro Phillips. Muchas gracias también por recibirnos de forma virtual en este 12 de diciembre, día en que hace 489 años la Virgen de Guadalupe presentó a San Juan Diego con su imagen estampada por rosas castellanas. En aquel día, la patrona de América Latina puso bajo su manto protector a todos los latinoamericanos. Aquí, en la porción sur de Latinoamérica, ese manto también nos cubre. Nosotros, suramericanos, estamos conectados por lazos más fuertes que nuestras sólidas relaciones bilaterales o que nuestras costumbres. Son lazos de verdadera solidaridad y destino común, con anhelos básicos, y más que todo, el anhelo de la libertad, que es la raíz indispensable de todos los otros bienes, sea materiales, sea espirituales. Por eso, cuando Chile propuso la creación del ProSur en Compañía de Colombia, Brasil abrazó efusivamente la idea. No solo era el reemplazo correcto y urgente de una experiencia tan negativa como UNASUR, sino también una oportunidad de rescatar los verdaderos lazos que unen los sudamericanos. En su frase más conocida, el pensador español Ramiro de Maizu ha dicho lo característico de la conciencia es la inquietud, la vigilancia constante, la perenne disposición a la defensa. Ser es defenderse. La inquietud no es un accidente del ser, sino su esencia misma. Una nueva integración suramericana no escapa a esa constatación. El compromiso con la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos es una vigilia permanente. Debemos estar siempre alertas. Con una cláusula democrática que establece requisitos claros y prevé un mecanismo eficiente de toma de decisiones, el ProSur ofrece una defensa adecuada a las amenazas a la democracia. Con ella, estamos preparados para enfrentar a aquellos que piensan que, con subterfugios y falacias, pueden engañarnos, escaparse de sus compromisos y oprimir sus pueblos con nuestra complicidad. Saludamos a Bolivia, Chile y Guyana por sus procesos electorales que una vez más reafirmaron el compromiso de sus pueblos con la democracia. Reiteramos una vez más nuestra más amplia condenación al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, responsable por una crisis multidimensional sin precedentes en nuestra región, y nuestro compromiso de continuar luchando por los venezolanos y por el retorno de la democracia y la normalidad en esa querida nación, Venezuela. Defendámonos también de las graves amenazas del crimen organizado transnacional. El narcotráfico, el lavado de dinero y otros ilícitos que atormentan nuestra región no pueden quedar sin una respuesta coordinada. Saludo en este sentido la labor del Grupo de Trabajo de Seguridad y Combate al Crimen y hago votos para que juntos con la Organización de los Estados Americanos fortalezcamos nuestras acciones hacia una estrategia hemisférica consistente de combate al crimen organizado y al lavado de dinero. Como nueva propuesta para la región, ofrecemos una estructura flexible y liviana capaz de responder rápidamente a las demandas que surgen. En los grupos de trabajo de infraestructura y de defensa hemos optado por subgrupos. En el grupo de trabajo de energía hemos creado iniciativas temáticas. En la aplicación de las ideas y medidas adoptadas también hay amplio espacio para fórmulas innovadoras y realistas, como hemos aplicado en el aporte de Taipú Binacional, por ejemplo, para las obras de uno de nuestros corredores bioceánicos que unirán a cuatro de los países aquí que hacen parte de ProSur. Señores Presidentes, colegas cancilleres, en la Consolación a Marcia escribió Seneca a una madre que perdía a su hijo. No existe verdadera grandeza al mostrar valor en la prosperidad cuando la vida se desliza por cómodo sendero. Mar tranquilo y viento favorable no revelan la habilidad del piloto. Necesarios son los reveses para que se pruebe la fortaleza del ánimo. La pandemia es la tormenta que ha puesto a prueba a nuestras habilidades de pilotaje. En sus meses iniciales, pronto se demandó de ProSur una respuesta a un desafío sin precedentes en la historia de la integración regional. Brasil está muy satisfecho con la reacción del ProSur a la pandemia. Respetando la soberanía de los países participantes y probando la agilidad para la cual fue concibido, el ProSur creó las mesas de trabajo ad hoc sobre la pandemia con resultados prácticos y contribuciones para las respuestas nacionales a la enfermedad. Nuestro desafío continuará hasta que volvamos a la normalidad. Brasil reitera su compromiso de cooperar con todos los países de ProSur para el enfrentamiento de la pandemia. Seguimos seguros de la fortaleza del ProSur en el próximo año bajo la presidencia pro-témpore de Colombia con el señor presidente Iván Duque. Presidente Duque, los colombianos, luchadores incansables y nuestros socios en la defensa de los ideales de los pueblos sul-americanos, juntamente con todos los pueblos aquí representados, pueden contar con Brasil en esta senda. Muchas gracias. Gracias.